En esta ocasión abordaremos la obra Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano 1824-1835. Entre las distorsiones de nuestra historiografía mexicana ha estado la de asumir que la monarquía hispánica funcionó bajo un sistema centralista el cual legó a la nueva nación. Esto hizo que se atribuyeran los desastres de las primeras décadas a la adopción del federalismo copiado de Estados Unidos. El equívoco lo produjo el desconocimiento del siglo XVIII nuevo hispano y de las reformas que se emprenderían durante las últimas décadas. Además, por no contar con estudios históricos sobre la compleja administración y legislación española, los constitucionalistas llegaron a conclusiones erróneas al tomar en cuenta sólo los eventos nacionales. La compleja historia mexicana se derivó del enorme territorio cuya orografía y carencia de ríos navegables dificultó las comunicaciones generando regiones aisladas, pobladas por diferentes etnias y grupos de españoles que se arriesgaron, lo que consolidó un regionalismo en el que surgieron élites provinciales y diversos procesos que la guerra de independencia agudizaría. No cabe duda que la corona intentó centralizar la administración, en especial bajo la dinastía Borbón y el interregno liberal, pero sus intentos chocaron con la distancia y la compleja legislación. Al mismo tiempo, la experiencia histórica de dependencia de la monarquía española y de una administración centrada en la Ciudad de México, así como un intenso mestizaje cultural y racial que había fundido mitos y costumbres, forjaron intereses en Nueva España que desarrollaron un sentimiento de identidad que, sin abandonar la lealtad a la corona, se asumió orgullosamente americana. Este libro, coordinado por la doctora Josefina Zoraida Vásquez y José Antonio Serrano Ortega, intenta seguir la historia del primer federalismo mexicano desde los diversos planos regionales que explican que su adopción no fue una copia del modelo estadounidense, sino la única forma para salvar la integridad del territorio heredado del virreinato. Muchos siguen afirmando que la Constitución de 1824 fracasó por haber copiado a la vecina, que había sido producto de una experiencia histórica diferente sin haberlas comparado, para percatarse que sólo tienen en común ser republicanas y federales, pues el cuerpo de la Constitución mexicana seguía de cerca la Constitución de la Monarquía Española de 1812, conocida comúnmente como Constitución de Cádiz, ya que sus principales autores habían tenido la experiencia gaditana o la de parte del trienio liberal en que todavía participaron. Desde luego, los constituyentes de 1824 tuvieron presente la Constitución de Estados Unidos, pero como diría Lucas Salamán en un documento de esos años, de ella apenas tenía una tintura. A los críticos se les pasó por alto que el federalismo mexicano fue más radical, pues los mexicanos lo interpretaron como el antifederalismo norteamericano, debilitando al máximo al gobierno federal, al que se le negaron facultades fiscales sobre los ciudadanos. De esta manera, aunque a cargo del gobierno federal quedaron la defensa y el pago de la deuda, interna y externa, se hizo ceder el producto de las aduanas y el contingente que debía entregar los estados y que no siempre pagaron impidiendo que el gobierno fuera capaz de cumplir con los cometidos fijados por la Constitución. En la elaboración de la obra participamos diversos historiadores explicando cómo se vivió el federalismo en las distintas regiones de México.